Oye, ¿estás bien? ¡Buah! Otra vez, el baño. Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Monster Hunter Stories. Vamos a seguir explorando el laboratorio de Menelke. Vamos a salir del calabozo donde nos tiró y a ver qué nos encontramos. ¡Carambitos de barrio! ¿Cómo habéis llegado a vosotros hasta aquí? ¡Maldición! No toleraré que os inmiscuyáis en mi trabajo. ¡Castor, vámonos! ¿Pero cómo camina el tonto ese? ¡Oh, vuélvete aquí! ¡Oh, se escapan! ¡Botones! Imagino que para que pase algo tendremos que pulsarlos en el orden correcto. Para eso vamos a necesitar que nos echen un cable compi. Busquemos a los números. No sé, lo íbamos a hacer igualmente, ¿no? A ver, ha aparecido él por aquí. Ahí está. ¡Hala! La catavana. He guardado. Ah, estoy grabando. Sí. Voy a guardar. Vaya que se me apague la consola. Llevo mucho rato sin guardar y me la lian. ¡Hala! ¡Vámonos! Laboratorio de pedras vinculantes. Vamos por aquí. ¡Hostia! ¡Cuidado, Juanjo! ¡Se trata de un monstruo mech! ¡Hora de luchar! ¡Urocto! Y quiere pegar a mí. Tiene pinta de que va a ser un bicho potente, ¿no? Pues no. Vaya, vaya por Dios. ¡Oh, oh! ¡Dios! Lo que me ha quitado. A ver. Voy a hacerle un ataque potente. Espero que no me la líe. Vale, vale. ¡Zasca! Creo que lo he envenenado. Me hace un ataque técnico desde un principio. Hacemos combo. Ahora sí que lo he envenenado. ¡No! Y Melena se cae. ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Tú, Melena! ¡Levántate! ¡Me la amada! ¡Me cago en todo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Hay que cambiarlo! ¡Joder! En fin. ¿Quién tengo por aquí de potente? Ahora. Vaya mierda de melenas que ha dicho. Me suicido. Me aseguro que ahora lo mate ya. Seguro. Tampoco. Pues no. Me voy a curar. Que aún me la lía. Que aún me la lía. Aliento paralizante. Mueve mal que me he curado. Vamos a ayudarle con el ataque potente. Pero ¿cuánta vida tiene el bicho este? ¡Mueve mal! Vale, por Dios. A ver ahora qué hacemos. Porque hemos perdido a Melenas. Tenemos que ir a base. Mira. Mike ha aprendido algo. No me ha dado tiempo a leerlo. Domingo G. Ponía algo así. Serán dominio. Domingo no tiene sentido. A ver. Estado. Ha sido Mike. Es que Mike tiene... Uno. Dominio G. El ataque aumenta mucho. Ah, pues. Me parece bien. A ver. Elena. Lo siento. Estás muerto. Hay que cambiarte. Vamos a poner a raza mismo. Y vamos a poner otro. ¿Esto es un cubí? Ah, no. Es la gata que duerme. Vamos a... Vamos a... A ver. A Geofultri. Y ahora qué hacemos. A ver. ¿Dónde está...? ¿Dónde están las bonificaciones? Tengo un huevo para coger. Ah, sí. Venga. Ahora. ¿Dónde están las bonificaciones? ¡Grabios! Ya lo teníamos. Así que nada. No. A ver. Gestión de montis. Editar equipo. Espera. En favoritos tengo puesto... Quiero poner favoritos. Los nuevos los tengo en favoritos. Claudio y Felipe. A lo mejor meto a Felipe en el equipo. A ver. Gestión de montis. Editar equipos. Porque Leander... Que estaría muy bien. Problema que tiene. Es la zona. Felipe. ¿Qué bingos tiene? El de fuego. Y el cualquiera. Y Claudio. Tiene el de fuego también. Salto del agua y rugido. Salto del agua y búsqueda. Felipe o Claudio. Ataque 37. Defensa 36. Este tiene muchísima más defensa. Le tenés menos ataque. Crecimiento lento. Crecimiento normal. A ver. Este tiene 5 genes. Este tiene 6. Pues vamos a poner a Felipe. A ver si puedo ver. Existencia al calor. Eso está muy bien. Aumenta bastante. Provocar plaga de nitro. Aumenta el daño de plaga de nitro. Esos ataques explosivos. Se anula humo y quemaduras. Se produce bastante daño al fuego. Antipotente. Esos ataques potentes. Eso está bien. Porque si ganamos. Mira pues. Siento melenas. Tenía fe en ti. Bueno. Tenía un fe en ti. No quería que hubieras muerto tan pronto. La verdad es que este Greyos. Tiene otros genes bastante diferentes. Al propicia sueño. Muro de hierro. Ámula quemadura. Rayo expansivo. Recimiento al cual. Lo que pasa es que ahora. Voy a curarme. Mira que estoy. Voy a recuperar los corazones. El problema es que ahora. Nos hemos quedado. Creo que era. Felipe. Nos hemos quedado con Felipe. El problema es que a Felipe le falta nivel. Para poderlo usar. Lo bueno. Que ahora subirá rápido. Se pondrá rápido al 20. Suerte que hemos cogido el teletransporte. Tomar la tabana. La oratoria. Vale. Me hace gracia. A ver. Era por aquí. ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? Él solito ha dicho. Ah, me tiro. Se ha caído al suelo. Y... Oh, aquí hay gatos. A diario falsifico piedras vinculantes. De verdad. Se caen medio aquí. Solo que volver a casa y descansar las patas en mi cama suave y blandita. Así que el profesor también os ha traído aquí. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo habéis entrado aquí? Estoy soñando la puerta de entrada del laboratorio. ¿Está abierta? ¡Por fin! Soy libre. Ya estaba hasta los bigotes de este agujero. ¿Cómo se atreve a forzar a los felines a falsificar piedras vinculantes? Gracias. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por ti. Se han alargado todos. ¡Ay, Dios! Cinco. Lloro ahora de que aparecieras, querido. No está bien llegar tarde. Ah, claro. Cinco es la viró. Lo siento. Supongo que eres uno de los números, ¿no? Creo que es bastante obvio, querido. Hombre. Si comparamos con el estándar feline... Mi gradiente encanto ilumina tus corazones. Soy número tres. ¡Fifi! Ahora que estás aquí, por fin podremos llevar a cabo nuestro gran plan. Jeje. Yo me encargaría de hacerles saber a los demás qué es lo que hay que hacer. Volveremos a vernos cuando hayáis encontrado al resto. Hasta luego, cielo. ¡Oye, espera un momento! Vaya, se ha alargado. En la guardia de Manalger parece que aquí es donde hizo las piedras falsas. Deberíamos echar un buen vistazo para ver si encontramos algo de utilidad. Eso es como, por ejemplo, algo que llevarnos a la boca. Comienza la búsqueda. Compi, no dejen un rincón sin inspeccionar. A ver. Aquí al fondo se ven cosas. Porque no sé si... Ahí. Esto sí lo cojo. Rec Avalorio Draco. ¡Miau! Hay un papel. Parece que hay algo escrito. Estimado profesor, señor Manalger. La llave de la batería está debajo... Bajo la calavera. Esos de escalofríos no podrán encontrarla. Jejeje. Qué superlistísimo que os oye. Chiato, B6, Castor. ¡Miau! Al fin, ¿dónde estará la calavera? Pues según el mapa está en otro lado. Ah, sí que vámonos. ¿Y esto? Esto es un libro que está aquí. Voy a cambiar de monstie. Sangue, sí. Me apetece ir con sangre. A ver. Mira, ya está ahí. No habrá por aquí ningún cerdito, ¿no? No parece que no. A ver. Tiene que ser esta puerta. Vamos. No se ve la sensación como que corre poco. ¡Miau! Pero si son huesos gigantes de monstruo. Fíjate en cuántos huevos y especies hay. Mira, se dedican a jugar con vidas de los probes monstruos. Los números, mi mamá está aburrido. Se empieza a recordar cosas. Mira, sí. Hay un montón de... De cosas interesantes. Aquí está el Eredraco. Por aquí hay muchas más. Tendría que subir para algo. A ver, la caladera. Eso. No, la caladera seguramente sea el... Mira. ¡Miau! Es un Aptorus. Lo ha convertido en una Stotra. ¡Qué horror! Mira la, aquí está. Ver. Ahora. ¡Miau! ¿Has oído eso? Eso no es una Stotra. Es uno de los monstruos del profesor. ¡Madre mía! A ver, el Aptono, si no me equivoco, es potente. Necesito uno ágil. No, si le voy a meter un ataque de rayo. Me quedo. Aliento de fuego, ¿qué dices? Uf, sí que le quito poco. Mirad, aliento de rayo. ¡Oh! Y lo ha paralizado. A ver, cuánto he necesitado. ¡Joder! Y siempre van a por mí. A ver. Ahora que está paralizado, vamos a sacar... A Mike. ¡Bien, Mike! Ya está aquí, perfecto. Aliento de fuego. Bueno, no sé si lo voy a quemar. Otra vez va por mí. Pero si... Si quemarlo no lo sé, pero si conseguimos envenenarlo, no le entra la rampa. ¡Por un otro rato! Tengo que echarme una poti. Espina venenosa, eso me gusta. Yo me curo y a ver qué pasa. Envenenalo, envenenalo. Creo que no le ha entrado el veneno. Carga. Está cargando nuestra oportunidad. Me va a volver a pegar. A ver si lo quema. No sé si eso puede quemar. Ahora sí que lo ha envenenado. Aliento de fuego. Pero creo que es el... No, no. Está envenenado paralizado. Madre mía. El veneno lo que le quita. Explosión de fuego. ¡Oh! Hay que girar el dióstico. Gira, 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 gira. ¡Va! ¡Guay, guay, guay! ¡Pum! Me voy a subir porque quien se está cebando en mí me va a matar. La verdad es que solo está haciendo ataques. Aquí sí que me hubiera ido bien el remojo. Ya ve, me va a quitarse. Soy el presidente del fuego. Soy un fucking dragón. ¡Araí, murió! Usted no lo ha liado tanto como el otro. Es que en verdad se le ha liado el solo, el melenas. Es que... Mira, del 1 va a subir 1.600 de experiencia. Al 7. Bueno, no está mal, no está mal. Oye, vosotros. Sí, sí, sí. Allí. Mira, ya hay más. Así que había alguien en el esqueleto. Menos mal que mantuve la calma. Número 1. Anda, 5. Eres tú. Vale. ¿Qué es lo que ven? Mira, el 1 y el 2. ¿Qué es lo que ven mis ojos? El destino te ha devuelto a nosotros. Y vosotros sois... ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Pero qué, tío? ¿Qué somos los números? ¿Tu familia? Yo soy número 1. Líder de inten... Un líder de intenso corazón. Llámame Piro. Yo soy número, tío. Es mi liente tan frío como el hielo. Crío es mi nombre. Y vosotros también os usamos al ángel como sujeto de pruebas. Sí. Y tú eres el único que ha conseguido salir de aquí, tío. Eres el amo. Pero tío, prométeme volver para ayudarnos a salir a nosotros también. Una promesa es lo más importante que se le puede entregar a alguien. Eso, dijo, sigo sin recordar nada. Tío, esto va en serio. Calma, la paciencia es la mayor de las virtudes, mi impulsivo compañero. Y si el profesor nos descubre, todo nuestro plan quedará arrucido a cenizas. Ah, vale. Pero esta vez tengo que darte la razón. Cinco, tienes que encontrar al resto de los números. Cuando todos volvamos a estar juntos, de nuevo empezará el plan de huida. ¿El plan de huida? Sí, de huida. Un plan que nos sacará de este lugar de una vez por todas. Uy, se me cuesta cesear. Vamos, Cinco. Si fue tu idea, ¿es que también has olvidado eso? Pues verás. Debemos apresurarnos. El tiempo no espera por ningún gato. Cinco, por favor, reúna a los demás. Piro y yo haremos los preparativos. De acuerdo. Sigamos, Juan, tú. Chicho, tú también. Es verdad que está el chicho ese por algún lado. Bueno, vamos a ver si encontramos algo que abrir con la llave del laboratorio. Ahí tenemos la llave. Voy a ver si encuentro alguna cosilla interesante por aquí. Ugi o algo. Mira, ahí hay un cofre. ¿Ves? Red, abo, helada. Eso nunca ha salido para que sirve. Porque si no me voy a objetos... Me apareció, a ver. Mira, avalorio. Esto sí que sé que es. Desbloqueó una ranura de gem de monstis herbívoros. Esto va muy bien porque es para ponerte huequecitos. Gemma ganizadora de agilidad y agua. Confirmamiento ágil. Ah, esto yo creo que es para... Ponerte cosas. Se usa para gemas ganizadoras. Bueno, voy a dejar de chafarar por aquí. No avanzamos. Y luego el vídeo se hace largo y no hemos hecho nada. Esto creo que es para... En vez de fusionar monstruos directamente le pones la gema. A ver. Ya hay unos cuantos. ¿Por dónde nos quedáis? Por aquí. Ah, como ahora tenemos la llave. Arena experimental. Uy, no me gusta. Yo debería de curarme por si acaso. Objetos. Estoy mal de pociones, eh. ¿Puedo combinar? Poción. Tengo aquí setas por un tubo. No sé si... ¡Hala! Mega poción. También puedo hacer mega pociones. Entiendo. Estás pensado con mega pociones. Me quedo sin pociones. A ver. Yo me voy a tomar una poción. Y a Mike, por si acaso, le voy a dar una hierba. Vale. ¡Ja! La llave de la torre encaja a la perfección. Ahora esos felines podrán escapar. Genial. ¿Qué haces por rescatarme? Nos has sacado a las castañas a mí y del fuego. Está a medio del todo. Me he hecho un temblor solo de pensarlo. El feline al que se llevaron antes debe estar en esa habitación. ¿Se llevaron antes? ¿Cuándo? Abre esa puerta ahora y ayuda a ese pobre alma que está adentro. Está bien. Sigamos adelante, compi. Bueno. Ahora sí que tiene pinta de que nos vamos a dar de hostias. A ver, a ver. Oye, ¿estás bien? ¡Buah! Otra vez. El baño. ¡Wow! ¡Wow! Hora de luchar. ¡Nas, ataques potentes! Polmillo fúlminante. Y yo voy a plantar... Trampa de choque para los potentes. Final ataques potentes. Ahí está. Y así nos podemos centrar en hacer ataques técnicos. Toma, 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 toma. Se lo paralizas ya, vamos. Ataque técnico. Ahí está. Ahí está. ¡Cómo te lo curras! Toma. No me parece que no va a pegar. Así que voy a hacer un ataque ágil. Calculador. No sé qué hace. Para así empezar a hacer el pumbo. Está cargando nuestra oportunidad. ¡Ataque técnico! Un baño de barro. A lo mejor tendría que haber hecho uno potente para luego con el técnico haber hecho un pumbo. Ha cambiado las resistencias. Vamos a hacer un ataque ágil potente. ¡Toma! A ver cuánto me queda con el aliento masivo de fuego. Vale, más o menos se puede aguantar. Yo quiero que lo suyo es montarse y aprovechar e intentar tirarlo. ¿Ves? Y por eso está la trampa. ¡Ja! Dale, Dorosangui. Sigue, sigue. Estira tu cuello. ¡Hot, hot, hot! No sé cuánto cura, pero... ¡Hot, hot, hot! Me estoy destrozando. La trampa ya no es un defecto. Vale, ahora no me quiere pegar. ¡Calculador! ¡Perfecto! ¡Vale, dale, dale, dale! Ahora sí que... A ver... ¡Cortina de barro! Yo creo que es lo que hace que tira piedras. Estoy intacto. Vale, vale. Ahí está. Deberíamos de tirarlo porque creo que es el que hace de 3. ¡Ahí está! Aunque no tengamos el nivel 3. Aunque no tengamos el nivel 3. Yo creo que es el momento ideal. Porque así le metemos crítico por estar tirado. Y le debemos de hacer bastante daño. Y así nos bajamos de la montura. ¡Pimba! Y podemos poner otra trampa. ¡Bah! Lo hemos paralizado. Le hemos hecho caer un objeto. ¡Bah! ¡Bah! Vamos a hacer lo mismo. ¡Bah! Vale. 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 Veamos. Ponemos la trampa por si acaso. Que sangre siga pegándole duro Oh, explosión de aliento Venga, venga, venga Hay que ganar, hay que ganar Así ganamos Ganamos un montón de barra vinculante Gran aliento de rayo Vale Pues como Barrod no va a hacer ataques directos Voy a aprovechar Para curarnos Ahí está Si no nos ponemos casi a tope de vida Más o menos va a ser lo que nos va a quitar su aliento de rayo Desde el barro 178 Es que quita mucho A ver cuánto quita Ahí está Un choque potente Vamos, vamos, vamos Vamos Nos estaba remontando Vale Me voy a montar Tenemos el La trampa puesta Así que Ataques técnicos Oye, le voy a dar mucha vida ¿Qué es lo que pasa? Que si lo pudiéramos bloquear Los ataques Y por eso pongo la trampa No tiene que quedar mucho Es que no tiene que quedar más Si le pudiéramos bloquear los ataques Pues claro No haría tanta cosa Y pegaría más Y con esto se acabaron las trampas La trampa ya no es un efecto Ahora no me quiere pegar Vuelve a hacer calculador Pégale Ahí está Ahí está Ahí está Soy como crítico Menos mal Menos mal Pues sanguí se lo ha podido comer bastante bien 5.000 de experiencia Felipe al once Eso está Está muy bien En breve Felipe ya será viable Solo había un 14,9% de posibilidades de salvarme Soy un número 4 Obvilo Eureka Por poco no me liberaste Convertirme en alimento de monstruo Tenía mi más sincera Agradecimiento No hay nada que agradecer Es lo menos que puedo hacer Por haberos olvidado 5.000 de experiencia ¿Sufres de amnesia? Aunque así sea Las posibilidades de que acepte una excusa De tal simplicidad Son del 0,000037% En fin Vamos a lo importante Hace falta un código de activación para el ascensor Dicho código es 5656 Para recordarlo Solo pensad En 21 por 13 por 57 Dividende 3 más 469 Es así de fácil Facilísimo Y mira ya se me ha olvidado Mis cálculos nunca fallan Además vi al profesor Manaje Introducirlo antes ¡Ay los ojos! Los experimentos del profesor Me otorgan una vista sin igual Pensaré en una buena estrategia de escape El resto es cosa vuestra Pues creo que con esto Ya hemos desbloqueado a todos los Gatitos Llevamos ya creo que 25 minutos largos O puede que media horita Lo vamos a dejarlo por aquí Espero que el capítulo Os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!